Anios y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi shiro de shiro no yume Hermanas se les va a caer el calzon cuando les cuente todo este chisma acerca de mis comadres de The Rose Ustedes seguramente se preguntaran quien es The Rose comadre Bueno pues The Rose es un grupo de kpop que debuto por alla del año 2017 Es un grupo no underground sino mas bien indie porque pertenece a estas agrupaciones de kpop Que no son 100% de idols sino que son mas musicos que idols Es decir son mas grupos musicales porque ellos componen producen y escriben sus canciones Mis comadres de The Rose son un grupo que ademas de kpop tambien hacen rock Bueno mis comadres son todo un estuche de monerias Pero en los ultimos dias ha habido una serie de controversias Porque han pedido que se termine su contrato con la agencia que las esta manejando Porque aparentemente mis comadres de The Rose llevan mas de 2 años trabajando en la industria del kpop Y no les han pagado ni un peso ¿Me quieres ver la cara de estupida? A pesar de que en estos 2 años en los que han estado promocionando Han hecho mas de 5 lanzamientos E hicieron una gira de conciertos por el extranjero Haciendo mas de 50 presentaciones Y pues de que mis comadres no han recibido ni un solo quinto de dinero de todas estas promociones Entonces ellas estan muy enojadas Muy enojadas y emputecidas con su agencia Y a través de una firma de abogado ya han hecho llegar una certificacion de contenido Para que su contrato exclusivo con esta agencia se termine Pero el pedo se agravó comadres Porque la agencia ya respondió Que ni m***o me las va a dejar ir Que no me las va a soltar Y que va a tomar acciones legales y penales En contra de los integrantes Porque estan dañando la imagen de la agencia Y bueno Mis comadres de Rose ya dieron su version Y ahora mis comadres de la agencia tambien han dado su version Estamos hermanas divididas De que en 2 hogares A quien le creemos Quien nos esta diciendo la verdad Las comadres talentosas O las comadres administrativas Asi que si ustedes se quieren enterar de todo este chisma Ya saben Suscribanse al canal Activen las notificaciones Síganme en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links Aqui abajo en la caja de descripcion No sean culeras Si les sale algun anuncio en este video No lo quiten comadres Veanlo completo Porque pues de ahi sale De ahi mismo sale Para que esta señora Les pueda seguir grabando mas chisme coreano Comadres Pues todo esto inicio esta semana Y es que en los ultimos dias Mis comadres de The Rose Junto con su agencia Han estado envueltos En una serie de declaraciones Y al parecer Todo este tema va para largo Porque mis comadres del grupo Ya no quieren saber nada De su agencia Ustedes justamente se diran Hermana Quienes son las Rose Porque no conocemos a este grupo Bueno Mis comadres de The Rose Son un grupo que debutaron Por alla del año 2017 Como les dije al inicio Pero este grupo Tiene una historia Muy bonita Y muy de lucha Porque mis comadres de The Rose Son 4 integrantes 3 coreanos Y un estadounidense Resulta que los 3 coreanos Antes de formar parte De The Rose También formaron parte De otras agrupaciones Y estas 3 comadres coreanas Estaban de que dispuestas A todo por lograr Llegar a los grandes escenarios Ellos se presentaban En las calles de Seul Haciendo covers De otras canciones coreanas Haciendo covers De otras canciones Del mundo de la musica Y también promocionando Una cancion Que ellos mismos Habian escrito Ellos mismos Habian compuesto Producido Y lanzado De manera indie Eran una agrupación De rock Que tocaban las calles En el mundo urbano Y en eso Pues llega a esta agencia Les pone el ojo Y dice Ay Aquí hay negocio Aquí hay talento Aquí hay dinero Las hace firmar Un contrato con ellos En el año 2017 Y llegan así A su primer lanzamiento En ese mismo año Mis hermanas De The Rose Empiezan a prepararse Para promocionar De manera oficial Y en las grandes ligas Su tema Zorri El cual Habian estado promocionando De manera indie A partir de ese momento De 2017 Hasta finales de 2019 E incluso Inicios de 2020 Mis comadres Hicieron 5 lanzamientos Hicieron 5 regresos En muy poco tiempo Además Como les dije Se embarcaron En una gira de conciertos De más de 50 presentaciones Lo cual Hermanas Es mucho para un grupo Que estaba empezando Y les fue bien Mis comadres Allá en Corea Son muy populares Quizás de este lado Del mundo No son tan populares Porque no son un grupo De idols Mainstream O sea No son un EXO No son un BTS No son un Seventeen Un GOT7 No son un Super Junior Porque el concepto De este grupo Es muy diferente Al concepto De grupos de K-Pop Que se venden A las grandes multitudes A lo Mainstream Son un grupo más De rock Como mis comadres De Cien Blue Se perfilaban Para ese camino Pues resulta Que todo muy mono Durante 2017 2018 Y 2019 A pesar de que había altibajos Y de que ya empezaba A haber roces Con su agencia Las comadres Seguían haciendo Sus actividades Seguían cumpliendo Con su agenda Seguían promocionando Haciendo lanzamientos Pero que pasa Llega la primer Mitad De 2019 Y entonces A mis comadres Les informan Que no hay dinero Que no hay dinero Que no les están pagando Y mis comadres Empiezan a entrar En una preocupación Que desencadenó Toda esta serie De controversias Que vamos a empezar A platicar Mis comadres De The Rose Acercaron a una firma De abogados Que está llevando Su caso Para llevar todo esto A la corte Y que pues Se termine De manera legal Y es que En este primer comunicado Que dieron mis comadres De The Rose A través de su Firma de abogados Dijeron Que ya Están hartas Y que necesitan Terminar su contrato Con su agencia Que se llama YM Star Company Lo que dijeron A través de este comunicado Es que Lo están haciendo Por varios motivos El primero de ellos Es que Desde 2017 Hasta esta fecha No han recibido Ni un solo peso Ni un solo won Ni un solo dinero De todas las promociones Que han hecho A pesar de que Han trabajado mucho Han aparecido En programas musicales Participaron En un programa De JTBC Si han hecho Promociones En programas De variedades Han hecho Lanzamientos Y han hecho Conciertos Pues hasta el momento Mis comadres No han generado Ni un solo peso ¿Se acuerdan Lo que pasó Hace algunos meses Con mis comadres De Momolan Que era el mismo caso Que mis hermanas De Momolan También habían pegado El grito En el cielo Y se quedaron Con el Jesús En la boca Casi a punto De tragárselo Porque les informaban Que ajá Ellas muy monas Promocionando En el extranjero Y pues no había Nada de dinero En sus cuentas De banco Porque estaban pagando Todo lo que había invertido La agencia Pues algo muy similar Está pasando Con mis comadres De The Rose Resulta que lo que dijo El abogado En este primer informe Es que habían mandado Una certificación De contenido Para que el contrato Exclusivo De los miembros De The Rose Se terminara Es decir Que de manera legal Se cortara Toda relación Comercial Y de representación Porque no les convenía Lo que estaba pasando Otro de los motivos Por los cuales Estaban terminando Este contrato Y toda su relación Con su agencia Es porque se había perdido La confianza Entre ellos Y es que Lo que alegan Mis comadres De The Rose Es que la agencia Aparentemente Había violado El contrato De exclusividad Que tenían con ellos Todo esto Es la versión De mis comadres De The Rose Ahorita vamos a hablar Acerca de lo que ha dicho La comadre agencia Porque tampoco Se quedaron calladas Ellas pendejas No son También alegaban Que mis comadres De The Rose Estaban sometidas A una carga de trabajo De que mortal O sea Los horarios Con sus actividades Eran larguísimas Que además La agencia Aparentemente Había buscado Actividades Para los idols Y no les notificaba Con antes Es decir Que la agencia Se encargaba De hacer todo El calendario De actividades De mis comadres De The Rose Pero no les avisaba Que ya la mera hora Les decía Ay Como que hoy Les toca ir A este programa musical Hoy les toca hacer eso Y de lo que ellos Se quejaban Es que todo esto No les daba tiempo Para poder ensayar Para poderse preparar Y que en los ratos libres Que tenían Que supuestamente Son para descansar Porque están trabajando Mis comadres Los tenían que utilizar Para ponerse a ensayar Y mejorar su condición física Y pues de que no Me las agarraran en curva Ahí en cada una De las actividades Que tenían Después de este Primer comunicado Que dieron mis comadres De The Rose No salió la agencia Inmediatamente A dar un comunicado Sino que salió Un medio de comunicación De allá de Corea Llamado Stat News Diciendo Que las comadres De The Rose Habían notificado De manera unilateral A la agencia Acerca de su decisión De terminar su contrato Con ellos Que mis comadres No consultaron a la agencia Como de que No les dijeron con antes No les avisaron Sino que Pumbale Les dejaron caer la bomba Lo cual Según este medio de comunicación Es algo Pues bastante delicado Porque lo que decía Este medio de comunicación Es que a pesar De que estén iniciando Con un pleito Un pleito legal Por liberarse De su agencia Los chicos De The Rose Tienen que seguir cumpliendo Con sus actividades Que la agencia Ya planificó Por lo cual Este medio de comunicación Dijo que básicamente El certificado De contenido Que mandaron Mis comadres De The Rose No tiene fuerza legal Para hacer que ellos Dejen de cumplir Con sus actividades Porque Pues visto desde Forma legal Hermanas Ahí si tiene un poco De sentido Porque si Pueden estar iniciando Un pleito legal Pero todavía No hay una orden De una autoridad coreana Que les permita Pues dejar de cumplir Con sus actividades Porque al final de cuentas Si las comadres Se quieren liberar De esta agencia Pero ellos firmaron Un contrato comadres Y legalmente Están obligadas A seguir cumpliendo Con sus actividades Porque no hubo Un periodo De Un periodo De inactividad Recordemos que Cuando suceden Este tipo de cosas De que hay que terminar Sus contratos Normalmente viene Después de un periodo De inactividad Después de esto De este Artículo Que sacó Star News Ya salieron Mis comadres En Star Company A dar un comunicado En el que Básicamente Dijeron que Mis comadres De The Rose Junto con su equipo De abogados Están mintiendo Que son unas mentirosas Y que Todo lo que están diciendo No es verdad Porque ellos Tienen evidencia Y tienen pruebas Que van a presentar Una vez que tomen Acciones legales Penales y judiciales En contra de Mis comadres De The Rose Presas O que pedo Entonces Lo que dijo La agencia Es que ellos Si le han informado A los integrantes Acerca de todos Los pagos De todos Los gastos De que han presentado Facturas Y que hasta Mis comadres Firmaban De que estaban Enteradas Y que ellos Tienen toda Esa documentación Y que cuando Llega el tiempo Lo van a presentar Como evidencia También dijeron Que no entienden Eso de los horarios Porque están diciendo De que tenían Horarios Supercargados Y que no estaban Enterados De todas sus actividades Si antes de que Se planificaran Y se aceptaran Todas las actividades Se les tomaba En cuenta Mis comadres Para que pudieran Opinar Y estuvieran Enterados De todo su calendario Que iban a desarrollar En determinado tiempo Dijeron que van a estar Tomando acciones legales Y que no van a dejar Que por ningún motivo Sigan dañando La imagen De la agencia Porque lo que dijo La agencia Es que a raíz De todo esto La imagen De la agencia Ha decaído Muchísimo Toda su Su credibilidad Y toda su Su estatus De una buena compañía Se han visto Afectadas Por esta situación Y que las pérdidas Que están enfrentando Por el incumplimiento De contrato Por el incumplimiento De actividades Es muy grande Y de que van a pedir Que mis comadres Las indemnicen Después de este Primer comunicado Que dio la agencia Que fue muy breve Volvió a salir El bufete de abogados De mis comadres De The Rose A decir Ay A ver Estas señoras No nos van a venir A ver la cara de estúpidas No dijeron eso Pero si dieron Otro comunicado Más extenso En el que Explicaban de manera Más aprofundida Cada uno de los puntos Por los cuales Mis comadres De The Rose No están contentos Con su agencia Les digo El tema de los pagos Es el principal Y es que Supuestamente Lo que dice El bufete de abogados Es que de 2017 A 2018 Mis comadres No recibieron Ningún centavo Nada De todas sus promociones Ni tampoco Recibieron la información Acerca de las finanzas Nada Maldita Según Lo que dicen Los abogados De The Rose Es que El primer informe De los dineros Que dio la agencia Que pop debuta Sucede lo que pasó Con mis comadres De momoland Que las primeras ganancias Que tienen Son para cubrir Todos los gastos Que la agencia Tuvo que hacer Para hacerlos debutar Ahora Después de todo eso Según lo que Narran los abogados Es que Durante 2019 En los primeros meses Se les informa A mis comadres Que ahora si Ya había dinero Para repartir Que ya había ganancias Pero que aún así A pesar De que había Supuesta repartición De dineros En los papelitos Que les dieron Cuando fueron A sus cuentas De bancos Había integrantes De que no tenían Nada De que números rojos Vacías Limpias No tenían nada Mis comadres ¿Me quieres ver La cara de estúpida? Entonces a partir De ese momento Empiezan como que A buscar ya Asesoría legal Buscan a este Buffete de abogados Y a partir de ese momento Según lo que dicen Los abogados Es que empezaron A solicitar A la agencia Que les proporcionara Toda la información Acerca de las finanzas De a ver Cómo andaban los pagos Cómo se estaban manejando Los dineros De mis comadres De The Rose Pero de que la agencia Se hizo la loca De que ojo de hormiga De que nunca dijo nada Y de que no quiso Proporcionar esa información Como que hubieron Varios intentos De acercamiento Pero la agencia Nunca confirmó Como de que Ajá nunca quiso Y entonces Actuando según A lo que establecen Los contratos estándares De Corea del Sur Y en lo que establecen Los reglamentos de Corea Ellos actuaron Mandando una certificación De contenido Para terminar su contrato Pues de que Para que esto avance Porque mis comadres Ajá No querían cooperar Supuestamente Chocaste con el muro De Berlín Les digo Todo esto es la versión De los abogados De The Rose Ahorita vamos a hablar De lo que dijo La agencia Con referencia A este último informe Recordemos también Que todo esto De los contratos Es un pedo bien grande Porque anteriormente Corea del Sur Había enfrentado Todo a una Un escándalo Porque las agencias Hasta antes de 2009 Sus contratos Eran esclavizantes De que por 10 15 20 años Los idols Tenían que estar Atados a sus agencias Debido a algunas reformas Que se hicieron A las leyes De Corea del Sur Y que hubo por ahí Organismos Que ya se encargan De regular Que los contratos De estas agencias No superen los 7 años Es que se ha ido Modificando Y se han ido Agregando como cláusulas Para regular Todo este negocio Del K-Pop Que al final de cuentas Como siempre les he dicho En los videos Se trata de un negocio Las comadres agencias No crean Que son tan buena gente De que ven a alguien Talentoso Y de que ¡Ay! Que todo el mundo Conozca su talento Y se deleite Con esta comadre No Es porque Antes de ver el talento Ahí ven un signo De pesos Un signo de dólar Y dicen No Pues aquí hay dinero Vamos a promocionarlas Porque lo primero Y también mis comadres Idols Cuando aceptan ser Representados Por estas agencias Pues saben A lo que se meten Comadres Lean bien Los pinches contratos No sean estúpidas ¡Ay no! Ya me voy a empezar a enojar Y dije que yo no me iba a enojar En este video Pero ¡Ay! Todo cuesta comadres Todo sueño cuesta Y si ustedes quieren ser Las más famosas Y si ustedes quieren ser La idol número uno Pues tienen que sacrificar Muchas cosas Y también tienen Que invertirle mucho ¡Ah! Pues bueno El bufete de abogados Explicó todo este pedo De De por qué Los horarios largos Y de que mis comadres No eran notificadas Como a que a mis comadres De The Rose No me las tomaban en cuenta Para planear todas las agendas Después salen mis comadres De la agencia A aclarar cada uno De estos temas A decir A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a poner orden En el tema de los dineros Algo que aquí Llama mucho la atención Es que mis comadres De la agencia En ningún momento Afirman que le hayan pagado Las ganancias A los integrantes De The Rose Lo cual empezó ya como A desatar un poco Las sospechas del público Y de los fans Como decir Ah, ok Están aclarando otros puntos Pero el tema de los pagos No lo han aclarado Lo único que dijeron En relación a los pagos Es que durante Todo el tiempo Que mis comadres De The Rose Han estado promocionando Desde 2017 Hasta 2020 Ellos han recibido Toda la información Todas las facturas Toda la información De las finanzas De los dineros Que ellos Tienen toda la documentación Firmada Que hasta mis comadres Firmaban De que lo habían recibido Y de que estaban enteradas Y satisfechas Y que eso Ya les dije Lo van a presentar También dijeron Acerca del tema De las jornadas De trabajo Tampoco dijeron mucho Nada más dijeron Como de que Ay, nada más Dicen lo que les conviene No aclararon mucho Pero dijeron Que para planear Todo el calendario De The Rose Siempre tomaban en cuenta A los integrantes Todo lo contrario A lo que están diciendo Mis comadres de The Rose Porque las de The Rose Están diciendo que no Que ellas nunca fueron Tomadas en cuenta Entonces ¿A quién le creemos? Vamos a quedar locas La violación Del contrato de exclusividad Ahí hacen referencia A varios temas Y entonces La agencia Ya empieza a tomar Una forma De defenderse De Si tú me atacas Yo también te voy a atacar Porque en esta parte Del comunicado La agencia revela Que en muchas ocasiones Los integrantes De The Rose Incumplían Con sus actividades O sea de que no asistían A los eventos O no asistían A las reuniones O actividades Que tenían dentro De la agencia Y se excusaban Con pues De que alguna mentirilla De que decían Ay de que me siento enferma De que hoy no puedo ir De que tengo problemas De amor Y cosas así Miren Les voy a leer Lo que dice Porque Hasta hoy The Rose Ha engañado A la agencia Con numerosas mentiras Que incluyen Ausencias No autorizadas Problemas con parejas Románticas Actividades creativas Y de contacto Con terceros Lo cual Ha causado Una interrupción Importante En los planes Comerciales De la agencia Que se prepararon Durante mucho tiempo Por eso es que Les digo Que las comadres De la agencia Supongo que dijeron Ah ellas nos van a atacar Con eso Nosotros vamos a decir Que pues Por mucho tiempo Les pasamos Lo que dijo Básicamente la agencia Con este apartado Es que si hablan Acerca de violación Del contrato Que tienen con la agencia Los que también Violaron el contrato Fueron las comadres De The Rose Porque no cumplían Con todas las cláusulas Que se estipulaban Pues miren Quien sabe Ya la cámara Ya está Paró de grabar Una vez Porque ya se hizo Muy largo este video Pero lo que si Definitivamente Este pedo Va para largo Ojalá y se resuelva Les digo Tanto como la agencia Como los chicos De The Rose Ya dieron sus versiones Y ahora queda a ver Que más va a proceder Con todo esto Porque seguramente Va a llegar A temas de la corte Y van a tener Que dar una resolución Para ver si Se termina el contrato O no se termina Porque pueden pasar Cualquiera de las dos cosas Recordemos que El año pasado También estuvimos Con mi comadre Kang Daniel Que empezó A terminar su contrato Que pedía Que se termina su contrato Al final de cuentas La corte falló A favor de él Pero en este caso Puede que falle A favor de los chicos De The Rose Puede que falle A favor de la agencia Aún no se sabe Seguramente vamos a estar Teniendo más actualizaciones Conforme vaya pasando el tiempo Pero pues miren Ojalá que se resuelva Para ambos Tanto para la agencia Que no siga perdiendo Sus dineros Como para mis comadres De The Rose Que queden satisfechas Que estén felices Y que puedan seguir promocionando Porque también no es justo Que estén trabajando Como tontas Y no les estén pagando Ni un peso A mis comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Aquí abajo en los comentarios Díganme ustedes Que opinan acerca De todo este tema De mis comadres De The Rose Y pues Nos vemos Hasta el próximo video De Chisme Coreano Recuerden que yo fui Shiro Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye